Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, lo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, un muñeco sin muñeca Un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí, sino no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día, no puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue Nada, nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti, nada sin ti No soy nada, no soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas, ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado no puedo vivir Hola, Melisa ¿Eres tú? ¿Melisa? ¿Sí, esta es Melisa? ¿Qué? 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 Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor, que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir, que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar y vivir. Que hay de malo en vivir, que hay de malo en vivir, que hay de malo en vivir, que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir. A tu padre como de costumbre, me ha dado porque tú renuncies al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Si era caso que él jamás enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en vivir En vivir, en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mí, please Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Igual asalto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Igual asalto en sus brazos Tan altos Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Siempre vuelves con él Con él Ese soy yo Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Ya no llores Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo La reconciliación La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber Ineculpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Siempre Cuenta conmigo amor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo amor No cabe el odio entre dos amigos que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor Conmigo en las buenas y malas Siempre Cuenta conmigo Siempre 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 Que tu necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo Que nada he cambiado No vivo en las nubes Como te has contado Siempre Siempre Escucha mi corazón Cuenta conmigo Óyelo Suena como un tambor Y se me sale del pecho De tanta emoción Siempre Siempre Cuenta conmigo Ven a mi lado cuando si estás frío No olvides nunca que cuentas conmigo Amor es como el nuestro que daña mi poder El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como el nuestro que daño Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto O el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Mi amor Una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llena de calma Que llega hasta el alma Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual, muere de un suspiro Aprovecha mi despido, ven Bésame sin dudar, sin hablar Dame más calor, lléname de tu amor Te necesito darme un beso Si es ir al paraíso, es casi un hechizo Dame un beso así, me llena de calma Me llega hasta el alma, dupla mi mente Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso así, que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso así, llévame hasta el paraíso Dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así, oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así, mira que brillan mis ojos y te deseo mujer Dame un beso así, bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así, si estamos locos de amor, que comente Dame un beso así, necesito de tu amor, lléname de tu calor Dame un beso así, que no exista la duda de que ese amor es una locura Dame un beso así, acércate niña linda, que yo te quiero sentir Dame un beso así, si notas que yo tiemblo, estoy temblando por ti Dame un beso así, dame agua de tu fuente, que estoy sediento de ti Dame un beso así, no me hagas de fallecer, dame un beso please Ya son las nueve de la noche, cayó el telón Yo en prisión, pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón Una colilla de cigarro más Solo mi celda, meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más, no puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se aburran cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ya no puedo con la condena que lucho día a día Mi juventud se escurre en una celda fría Mi alma en penitencia, mi vida en agonía Y es muy poca la esperanza de salir todavía Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Una lágrima que moja el papel de mi triste carta Comentarle a mi familia lo mucho que me hace falta A pesar de todo sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano que la sociedad descarta Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Oye meyeri Yo te digo la verdad no es lo que cuesta Y que Y no, cuanto vale La libertad Si Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Salir y vacilar por el barrio caminar Y con mi gente disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barriote Bailando sobre mi cama Javi Riviera y Gordio Y en un bilingüe por el barrio caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero rapear, vacilar A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Y recordando al papá de la salsa Ok, papi, baby, seguro Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Bajo el farol del pueblo con besar, mira Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento, Yeri Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Esto es pa' Frankie Pa' que la goza llegue en el cielo Gracias, Yeri Gracias a ti, Julio Gortio Pulido, paraña Y positivo Ok Que no lo sé ¿Vamos a que la gente hace aquí? Gracias, Yeri Gracias, Yeri Gracias, Yeri Sé que has dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no era el lugar ni nuestro destino Mejor no ser amante, sí, tan solo ser amigo No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella la dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto no te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós no es porque quiera No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque no siendo más Sé que ambos lo intentamos, lo que hicimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós la vida Yeah Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Que te vaya bien Yeah